El Congresista de los Estados Unidos se pronuncia ante el ofrecimiento del presidente Gustavo Petro al dictador de Venezuela Nicolás Maduro para que sea garante del proceso de paz con los narcoterroristas del ELN, argumentando que lo único que esto garantiza es más terror y que Maduro es un objetivo internacional. Este ofrecimiento no cayó bien en el Congreso de este país y entre los congresistas que se pronunciaron se encuentran los republicanos María Elvira Salazar, Marco Rubio, Jim Rich y el demócrata Bob Menéndez. El senador Bob Menéndez manifestó lo siguiente, abro comillas, la realidad es que lo que está garantizando Maduro en este momento es darle refugio al ELN para hacer actos de terrorismo contra Colombia. No entiendo esa postura como algo que sea positivo para Colombia. En los acuerdos de paz se ofreció una oportunidad para todos los que querían participar pacíficamente en la sociedad colombiana. Mientras tanto, la congresista republicana María Elvira Salazar escribió en su cuenta de Twitter lo siguiente, abro comillas, Petro le pide a Venezuela ser garante en las negociaciones con el ELN en Cuba y Maduro acepta. O sea, un terrorista le pide a un cómplice de terroristas que garantice el diálogo con los terroristas en un país patrocinador del terrorismo. Lo único que se garantiza es más terror. Por otra parte, el senador republicano Marco Rubio expresó lo siguiente, sabíamos después de las elecciones que teníamos una nueva administración en Colombia que iba a acercarse un poco más al régimen de Maduro. Pero bueno, esa es la decisión de un presidente electo en una nación soberana. No debe afectar ni tener impacto de ningún tipo sobre la política norteamericana. Esos grupos son terroristas responsables por la muerte y asesinato y sufrimiento, no solamente de los colombianos, sino de este país también. Uno de los pronunciamientos más fuertes fue el del congresista republicano Jim Rich, miembro del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, al decir a través de su cuenta oficial que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, debería considerar, reconsiderar, poner la seguridad de Colombia en manos de Maduro, un fugitivo internacional. Recordemos, doctor Londoño y querida audiencia, que los Estados Unidos acusó a Nicolás Maduro de narcotraficante, ofreciendo una recompensa de 15 millones de dólares por su captura, argumentando que el dictador es el líder de un cartel de drogas en colaboración con los narcoterroristas de las FARC. Maduro en ese entonces negó los cargos presentados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que describió como un conjunto de acusaciones falsas y acusó al gobierno de Donald Trump de comportarse como cowboys racistas del siglo XIX al ofrecer una recompensa por su captura. Cabe recordar también que el Departamento de Justicia de ese país también acusó en concreto, a Maduro, entre otros cargos, de haber recibido 5 millones de dólares por parte de las FARC en el 2006 cuando era canciller en el gobierno de Hugo Chávez. Tanto Maduro como su hombre de confianza y número 2 del chavismo, Gustavo Cabello, fueron acusados de conspiración para el narcoterrorismo y de conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, los cuales podrían enfrentar penas de entre 20 años de prisión o cadena perpetua. De acuerdo con el Departamento de Estado de los Estados Unidos, Maduro sería el líder del cartel Los Soles, que recibe el nombre de la insignia que llevan en el uniforme y milita a algunos de los acusados. Bastante grave, doctor Londoño y querida audiencia, que un prófugo internacional, como lo catalogó el senador republicano Jim Reich, y también acusado y señalado de albergar, financiar y proteger a los grupos narcoterroristas colombianos en territorio venezolano, sea hoy el garante de un proceso de paz con el ELN. Un prófugo internacional, eso es jurídicamente hablando el señor Nicolás Maduro, y ese prófugo internacional es el que garantizará la regularidad y la decencia y la transparencia de un acuerdo de paz entre Colombia y unos bandidos. Bueno, en fin, eso es lo que tenemos. Gracias por ver el video.